Esa mica, ¿qué es lo que usted quiere, derretirle la mica a la vaina? No era para decirle que si me puedo llevar un aceite quemado, ¿qué hay? ¿Por qué usted quiere ese aceite quemado? ¿Cómo fue? ¿Para qué usted quiere ese aceite quemado? No, para cocinarro en mi casa. Pero, pero, ¿tú te estás volviendo loco? ¿Tú le vas a echar aceite quemado a un arroz y eso es lo guinito que se ha hecho? Mira, tú te estás buscando una cancelación, oíste. No me quiere, adiós. ¡No tengo! Mi amor. Viela, viela, viela. Mi amor, oye, ¿tú sabes qué día es mañana? Mañana domingo. Todos los caminos conducen a... Mañana domingo. ¿Qué se celebra? Un día importante mañana. ¿Ya abrieron euforia? Eso es importante para ti. Euforia hay que llevar cuatro mil pesos. Tú gastas tres mil afuera y consumes mil adentro. El diablo. O doscientos carajitos pidiendo, jodiendo, fuñendo, que la policía, que el diablo y su hermano. Y tú terminas con mil adentro. Tú me estás mareado, yo estoy haciendo una pregunta y tú no me quieres contestar. Yo no sé, yo no sé qué día es mañana. Mañana es mi cumpleaños, ¿tú no lo vas a celebrar? ¿Y yo qué culpa tengo? Ay, de gracia. Ahora ya me quieres culpar a mí del cumpleaños, ¿verdad? ¿Eres tú la que estás desafinada? En pandemia no se cumple años, ¿sabes la pandemia? Diablo, mi amor. No, pero decimos que ese cumpleaños tiene COVID. ¿Tú no tienes cuarto? ¿Tú no me lo quieres celebrar? ¿Tú no tienes dinero? ¿Pero de dónde? Uyeme, ¿de dónde? Y baja la boca, tú sabes que este taller es clandestino, ¿eh? Y mañana traigo a Omega. ¡Ah, no me digas! ¡Ah, no me digas! ¡Ah, no me digas! Sigue con tu chiste. O sea, ¿tú no me vas a celebrar mi cumpleaños? No, mi amor. ¡Este cumpleaños lo celebro yo! O si no, busco a otro. Que me lo celebro. Óyeme, óyeme. Ella lo dice en comedia, pero yo lo siento en la vida real. Mírame, por favor, llévale eso ahí tu viso o no. ¿Para qué? Para que amortigua los precios de la gasolina. ¿Pecanico? No, no. Yo tengo una tienda de celulares. Yo no lo estoy viendo. Mira, lléva ese iPhone. Se carga con caucho. Se carga con caucho. Perdón, perdón. La verdad es que lo puedo vestir de verde que parece un pote de aceituna y acaparra. Y no logro diferenciar la vaina. Dígame, ¿qué usted necesita, caballero? Su ayuda, mi hermano. Se me pinchó la goma. Óyeme, el lado derecho. Miren cómo te explota. Yo no sé qué es lo que le da la goma. Cuando más llena están, es cuando se pinchan. Yo no sé cómo están haciendo esa goma. Ayudante. Ayudante. Ayudante, mire. Desmonta esa goma. Tiene chicle. Más que chicle, lo mete por adentro. ¿Cuánto es? 200 pesos. ¿Qué es el ayudante suyo? Se llama Javier, que estaba aquí. Lo que pasa es que se confundió. ¿Tú sabes que yo guardo el aceite que sobra delante de los carros? Ajá. Era una botella vacía. Creía que era miel de abeja. Todavía está en su casa, ¿y qué? ¿Hace falta? No, 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 no. No, no. No. Que se parece a ese aceite. Ese aceite que le ponen a los carros y más cuando salen de... Quizás una está dando más vueltas que las otras. Sí, se ve la… Una adelante. Una adelante. Deja que él vuelve. Desde que se está. Saludos. ¿Esto es un taller? No, no, no. Aquí es un bar de crea. Aquí estamos rehabilitando gente viciosa. Claro, es un taller. Tú no estás viendo goma, un moreno grasoso. Pero tengo que preguntar, porque a veces uno ve que están vendiendo en talleres cosas para el pecho apretado. Y en cafetería no venden café, venden cerveza. Ah, pues no sé. Pero usted viene a hacer una investigación o a arreglarla? A lo que no es que no se le habla así. Ay, pero ¿y qué fue lo que ese hombre comió? ¿Tígale de bengala? No se preocupe. ¿Y su vehículo? ¿Qué tiene? Ay, mira, lo tengo ahí adelante. Se me pichando goma. Yo sé que adelante que lo tiene. ¿Y dónde fue que usted se metió en la selva? Porque usted viene como muy leona. Ay, yo no sé. Yo venía de lo más bien y se me pichando goma. ¿Ese que está ahí? Ese que está ahí. Concho, qué raro. Mira qué conciencia. Se llaman dos con goma pichada. El que tiene el pelado adelante. ¿Le puedo hacer una pregunta íntima de su vehículo? Hágamela, hágamela. Mire, cuando usted le siente los rodamientos, que son las cajeolas, que están con un poquito falta de aceite, más o menos. ¿Quién es que la lubrica? Venga, un vecino. Es mecánico también. Él no es mecánico, pero cucutea por ahí. Eso es malo, que tiene que venir donde los profesionales. Ah, pero... ¿Por qué? Hay gente que no sabe ni siquiera sacar una varilla y volver a meterla. ¿Y cómo sabe si el aceite está o no está? Bueno, entonces mire lo que vamos a hacer. Son 200 pesos. ¿200 pesos? Sí, es hacky, más tus luces. Ay, eso era lo único que me acompañaba. Qué raro. Usted lo consigue rápido. Me va a ayudar. Me va a ayudar. Venga, cámbiame la goma a la dama y égame el favor. Coño maestro, ¿qué tengo? Y muchas gracias. Después voy a venir más al paso para que me enseñe cómo yo le echo el culo al marcarro. Está bien. Se me sale de cuándo en vez. ¿Y no se descuide del compañero mío? Saludos. ¿Esto es un taller de mecánica? Lindo. No, esta es la 1 y ahora mismo estamos dialogando de lo que está pasando en Haití. Sí. Pero yo lo que estoy viendo... ¿Esto parece un taller de mecánica? Bueno, pues un taller de mecánica. Lo que pasa es que la gente yo no entiendo cómo es qué son. Se meten a una farmacia, lo ven lleno de medicina de que... Y aquí venden medicina. Yo te voy a decir algo. Lo que sucede es que yo tengo mi carro, pero yo no quiero... Espérate, yo sé. La goma. ¿Se le pinchó la goma? No, no, no. Te voy a hablar más fino. ¿Cómo es? Que parece que el carro mío juega pelota porque... ¿Cómo es? No se dice pinchó. ¿Cómo es? Ponchó. Se ponchó. Se ponchó. Esto yo quiero que tú me la pon... Digo, me la tapes. Salta la goma. ¿Te queda chicle? Maestro, demasiado joderero y no estoy viendo un peso. Pero espérselo, estoy recaudando aquí y después se le saca lo suyo. Ustedes tienen que cobrar a medida que va arreglando vaina. Háganme el favor. ¿Me voy aquí? ¿Cuánto es? ¿Eh? ¿Cuánto es? Con propina y todo. Cuando... Una pregunta íntima de su vehículo. Mijo. Cuando a usted se le pinchan las cuatro gomas, ¿quién se le mete por abajo? Un moreno. Ay, yo sabía. El moreno se mete por abajo y le hace así. ¿A qué hora vengo? No, ahora mismo, miren, se te quiere un... Bueno, voy para allí. Dale la vuelta, ven. ¿Cómo que me la vayan? Me agarró un amigo y dije yo me estaba robando esa goma ahí. Mira, hasta que tú no te bañes ese bajo de la goma. ¡Este es un bajo! 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 ¡Este es un déjabú! ¡Este es un déjabú! Miren, tengo un problemita. Quíteme. Tengo una guaguita ahí, ¿todo podría? Sí. Se viene a pinchar las dos gomas. Las dos gomas también. Lo que pasa es que cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Que tú estás vistiendo de Harley Davidson, ¿eh? Tienes que vestirte de guagua. Ustedes, búsquen ropa de guagua. Mírame, por favor. Las dos gomas del caballero. Doscientos pesos. ¿Tan caras? Pero yo para los cincuenta. ¿A dónde? ¿A dónde? Ya, pero qué coincidencia. Está increíble. Dime, mi amor. Óyeme. Ay, Dios no abandona a sus hijos. Mire, yo, tú sabes lo que yo estaba pensando. ¿Qué? Agarrar y decorar, ponerle celofag y bailar la goma para celebrar tu cumpleaños aquí. ¿Aquí? Sí, para no invertir en los campos. Porque yo pregunté a ella en Jaraguay. ¿Sale carísimo? Ay, sí. ¿A dónde vas a bajar? Que siempre va allá. Le pasé mi peso y no lo quisieron coger. Yo no quería una parrillada para treinta personas y dos bicochos. ¿Ya? Yo no, esa gente tanta caña. Entonces, mira, conseguí un dinero. Mira, no me vas a creer. Yo no sé si es un eclipse lunar o una cosa de esas, pero mira, aquí venía gente que por un problema de mecánica yo decía, ¿qué se le dañó al carronama? Me decían que se le pichó la goma. Y viene otro, ¿qué se le pichó la goma? Viene otro, ¿qué se le pichó la goma? Óyeme, como cuatro o cinco gentes que se le pichó la goma. Mira, es que yo tengo una miloca, con esto podemos arrancar. Eso es lo que se llama coincidencia. No, eso se llama grapa. ¿Quién tú crees que la estaba tirando en la calle, mi amor? ¡No! ¡No, eso es ya! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Mi vida! ¿Qué, muchacho? ¿Tú no estabas en el trabajo? ¡Sí! Estaba en el trabajo. ¡Ay, Dios! Pero después que me dijeron lo que tú me estabas haciendo, yo decidí venir por acá, por la casa, a comprobarlo por mí mismo lo que tú estabas haciendo conmigo. ¡Que me lo digas tú de tu propia boca! ¿Qué? ¡Sí! ¿Que te diga qué? ¡Ay! ¿Y tú lo dices así? ¿Que te diga qué? ¡Ya! ¡Tú sabes lo que tú estás haciendo desde que yo salgo para la casa, de la casa a trabajar! ¡Inmediatamente me están diciendo que tú sales por ahí a buscar hombres, a andar con tigres, a revolcarte con el que sea, con el que aparezca y te solo! Bueno, sí, sí. Yo lo hago. ¡Dame una vaina! ¿Tú eres un grillo? Sí, yo soy un grillo. ¿Y? ¿Pero y qué? ¡Ay, Dios! ¡Dime la verdad! ¡Dime la verdad, mi fienda! ¡Pero dímelo! ¡Dímelo sinceramente lo que yo te voy a preguntar! ¡Mmm! ¡Tú te has revolcado con todo el mundo! ¡Mmm! ¡Tú te acostaste con... con Quique! ¿Con Quique? Sí, con Quique, sí. ¡Ay, sí! ¡Te acostaste con Paco! ¿El de... el de telemicro? ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡En una ruta! ¡En una ruta! ¡En una ruta! ¡Y dime! ¡En el asiento de atrás! ¡En el asiento de atrás! ¡Y Paco que no le importa que lo vea! ¡No! ¡Esperate! ¿Y con Rigo? ¿Con quién? ¡Con Rigo! ¿Rigo Bento? ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡Y con Alberto! ¡También! ¡Y con Enrique! ¡También! ¡Y con Luis! ¡También! ¡Y con Chifrido! ¡También! ¡Y con José! ¡Qué bueno que estaba! ¡Dime una vaina! ¿Con cuántos hombres tú te has contado? Ah, no, espérate. Yo soy un grillo a lo contable. José Piano es un chón.